Péselo, pésalo, pésalo Ma lo miras mucho, cómete eso Bésalo, 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 bésalo No lo miras mucho, cómete eso Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo Bésalo, bésalo, bésalo Bésalo, chupa, lo mu следующie Brésalo, agárralo, trágalo Con la champaña tu bájalo Hágalo, no le pares bola eso Vamos a gala está para el depreso Yo quedo con loco si tu mueves Tienes la chapa madura con yes Quédate aquí que yo cuido eso Por mi mami yo quehago hasta más Dale una chulía Con lengua Dale una chulía Con lengua Písalo, 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 písalo No lo miras mucho, cómete eso Vésalo, bésalo, bésalo Te lo miras mucho, comete eso Vésalo, bésalo, bésalo Vésalo, bésalo, 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 bésalo Vésalo, bésalo, bésalo, bésalo Vésalo, bésalo, bésalo Vésalo, bésalo, bésalo, bésalo Vésalo, bésalo, bésalo, bésalo Pendiente que el nene se viene En qué parte tú la quieres Jugando con él se entretiene Con sus dos manos la sostiene Dale a la piel, dale, fuck it Que lo tengo más dura que un bloque Cuidado que no te hace fuck it Nos fuimos a los foques, nos llevamos a la cama Nos quedamos en la celda, llenarlo de papas Mejor que así resbala Uh, 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 usa los dientes Uh, 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 ¿qué algo se siente? Uh, abre la boca Yo sé que tú te gastas Cuando te lo tomas, muéstrale que tú lo amas Bésalo, 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 bésalo Por el alfa, por el alfa